Liturgia de las Horas, Jueves de la Semana 18 del Tiempo Ordinario, Salterio 2, 5 de Agosto, hora nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida, tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa, en este atardecer que se avecina, serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. Salmo odia. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Salmo 118. 65-72. Has dado bienes a tu siervo, Señor, conforme a tus palabras. Enseñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Antes de sufrir yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Tú eres bueno y haces el bien. Instruyeme en tus leyes. Los insolentes surden engaños contra mí, pero yo custodio tus leyes. Tienen el corazón espeso como grasa, pero mi delicia es tu voluntad. Me estuvo bien el sufrir. Así aprendí tus mandamientos. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. En Dios confío y no temo lo que pueda hacerme un mortal. Salmo 55. 2. 7. 9. 14. Confianza en la palabra de Dios. Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. Levántame en el día terrible. Yo confío en ti. En Dios cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo porque, ¿qué podrá hacerme un mortal? Todos los días discuten y planean pensando solo en mi daño. Buscan un sitio para espiarme, acechan mis pasos y atentan contra mi vida. Anota en tu libro mi vida errante. Anota en tu libro mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco y así sabré que eres mi Dios. En Dios cuya promesa alabo. En el Señor cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacer mi nombre? Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída. Para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En Dios confío y no temo lo que pueda hacerme un mortal. Tu bondad, Señor, es más grande que los cielos. Salmo 56 Oración matutina de un afligido Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertá, citará y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu bondad, Señor, es más grande que los cielos. Lectura de la Carta a los Gálatas 5, 22, 23 a 25. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Oremos, contempla, Señor, a tu familia en oración y haz que, imitando los ejemplos de paciencia de tu Hijo, no decaiga nunca ante la adversidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.